hola bienvenidos al canal estela y sus recetas pues como ya se darán cuenta ya estamos en vísperas de la navidad ahorita voy a compartir una receta muy fácil económica y sobre todo que se hace en la estufa y vamos a necesitar un kilo de chuleta ahumada una lata de piña en almíbar y vamos a utilizar el respectivo almíbar no lo vayan a tirar una taza de jugo de piña de cualquier jugo rebanadas de jamón a su gusto dos cucharadas de salsa de soya o salsa magui tres cucharadas de adobo este adobo va a ser a su gusto adobo de chipotle le pueden agregar o le pueden quitar dependiendo de lo picoso que les guste dos cucharaditas de salsa catsup una cucharadita de paprika una cucharadita de mostaza una cebolla pequeña y dos ajos y adicional vamos a utilizar unas cerezas estas únicamente van a ser para decorar pero la verdad es que se van a ver bien chulas en nuestro platillo y también una cucharadita de maicena la cual voy a disolver en un poquito de agua en una sartén vamos a poner un poquito de aceite el aceite es el de su elección el que ustedes gusten y manden y ya teniendo el sartén caliente vamos a agregar las rebanadas de jamón y vamos a sofreír las por ambos lados esto pues para que quede más jugosito el jamón citó más más rico y más doradito y también las rebanadas van a ser a su gusto las vamos a voltear y vamos a dejar que se fríen también por el otro lado para que saque su juguito y todo su sabor el jamón puede ser de pavo de pierna el que ustedes gusten después de que ya lo sacamos ahora en ese mismo sartén con ese mismo aceite vamos a ir poniendo las rebanadas de piña también vamos a para que queremos que agarren un doradito rico que se vean bonitas y que también saquen su juguito esto también les da mucho saborcito a la piña igual vamos a voltear la cuando ya esté frita o doradita de un lado vamos a voltear la de del otro y ya que estén las vamos a retirar y las vamos a reservar y vamos a utilizar ese mismo sartén para poner a freír las las chuletas podemos agregarle un poquito más de aceite o manteca realmente lo que ustedes gusten pero yo en este caso estoy utilizando aceite y también al igual que lo demás lo voy a dorar por ambos lados y también las voy a reservar voy a poner todas las demás que me faltaron y voy a seguir con el mismo procedimiento las doro por un lado por el otro y las retiro ahora en una cazuela en una sartén donde ustedes gusten voy a poner un poquito de aceite y voy a poner la cebolla picada muy pero muy muy finamente y voy a dejar que se sofría por alrededor de dos a tres minutos ya después de que se sofrío entonces si voy a agregar el ajo igual picadito muy muy finamente voy a mover muy bien para que se integren los saborcitos no lo voy a dejar mucho porque es mucho tiempo en el fuego porque si no el ajo es muy susceptible al calor y se puede quemar y ahora ya después de que se sufrieron y agarraron así el saborcito entonces si voy a ir incluyendo cada uno de los ingredientes primeramente voy a poner el jugo del almíbar y posteriormente continúo con la taza de jugo de piña y así sucesivamente voy a ir agregando los ingredientes agrego la salsa de soya o salsa magui o inclusive pueden agregarle salsa inglesa la que ustedes tengan también voy a agregar el adobo del chile chipotle después agregamos la salsa catsup y posteriormente la cucharadita de mostaza esta mostaza le va a dar un saborcito excepcional y también al igual que la paprika que le da un color pues sí como que más rojito ahora voy a estar revolviendo muy muy bien para que todos los ingredientes se mezclen y voy a dejar sofreír por alrededor de 15 minutos cuando ya pasaron estos 15 minutos ahora sí voy a incluir la maicena que diluimos con un poquito de agua va a reducir muy poco y lo que va a hacer la maicena es que va a espesar el caldillo o la salsita y va a quedar muy muy rica entonces ya pasaron otros 5 minutos y voy a ir agregando las chuletas las voy a mezclar muy bien con la salsita y voy a dejar que integren sus sabores la salsa con la chuleta otros 5 minutos más y pues ya quedó ahora sí está muy muy rico realmente redujo el caldillo pero muy poco aún así todavía queda muy espesito y pues ya a servir le voy a poner las rebanadas de jamón que sofreímos y únicamente voy a decorar con la piña que también freímos y miren nuestro platillo ya está quedando ahora sí ya se empieza a ver un platillo y sobre todo que huele muy rico la verdad es que ya huele a navidad y le coloco en el centro de la piña una cerecita y no hombre la verdad es que está muy riquísimo este guisado esta receta y sobre todo que está muy fácil de hacer sin complicaciones y realmente está económica pues si les gustó este video mucho les agradecería que dieran like compartieran o comentaran eso me ayudaría bastante agradezco mucho y que dios los bendiga muy buen provecho